Ashley Salcedo. Pocos días después, el sábado 5 de junio, se repite la historia con Ashley Salcedo en una institución en Texas. Subir al escenario y recibir un diploma es un acto que llena de orgullo no solo al estudiante, sino a toda la familia. Y el pasado sábado, Ashley, una joven graduada de Southern Legacy High School, quiso rendir tributo a sus padres, pero todo terminó saliendo mal. Salcedo dijo las siguientes palabras al respecto. También lo hice por todos los padres que son inmigrantes y vienen aquí a los Estados Unidos para tener una vida mejor, no solo para ellos, sino también para sus hijos, los futuros nietos y todos los demás, para que puedan vivir el sueño, el sueño americano. En cambio, la institución lo vio como una joven que simplemente rompió las reglas del protocolo del evento. De hecho, Salcedo asegura que la parte en la que ella camina sobre el escenario fue eliminada del video de graduación. Según KSAT, por su parte, el Southwest ISD declaró un comunicado y dice El campus y el distrito se enorgullecen de organizar una ceremonia de graduación memorable para 450 estudiantes de último año y sus familias, por esta razón que se aplican protocolos para asegurar que eventos como la graduación permanezcan dignos sin grandes interrupciones, como atreso, banderas, saltos mortales, volteretas u otras acciones. Según el texto, las autoridades informan previamente los códigos de conducta antes del evento. Se informa a todos los estudiantes de último año que asisten a la ceremonia de graduación que romper estos protocolos podría tener consecuencias que afectarían su participación durante el resto de la ceremonia. Han pasado ya un par de días y Salcedo aún no sabe qué ocurrirá con su diploma, pues la escuela no le ha indicado cuándo se la entregará. Mientras tanto, la chica está consciente de que rompió las reglas, pero no esperó que el colegio tomara la extrema decisión de retirarla del acto. Creo, en mi opinión, que si hubiera sacado una bandera de Texas, una bandera estadounidense, la escuela habría tomado un camino diferente. ¿Qué opinas sobre las medidas del colegio? Déjanos tus comentarios y comparte este video. Bienvenidos al canal de YouTube de Mundo Hispánico, donde podrás conseguir todos los videos sobre inmigración, política, persecuciones policiales, videos virales, entrevistas, entretenimiento y hasta predicciones de lo que nos depara el futuro. ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y sé el primero en enterarte qué pasa en el mundo. Sé parte de los más de 200 mil suscriptores que ya están conectados con nosotros, porque aquí en YouTube, Mundo Hispánico también está a solo un clic de la información.